En el Tenampa Restaurant les ofrecemos deliciosas fajitas. También tenemos el sabroso y original molcajete preparado a la orden y con la sazón que sólo el Tenampa le ofrece. Deleite su paladar con nuestro sabroso pescado zarandeado y mojarra frita, tacos de carne al carbón, pupusas y sus refrescantes michevotás. Recuerde que si el hambre aparece en su camino, el Tenampa es su destino.